Me puedo oír hablar, ¿no? Me quiero acualitar de repente un poco de memoria para reclamar de su pueblo. John, John, tranquilo, John, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, John, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, John. Me puedo oír hablar, ¿no? Me quiero acualitar de repente un poco de memoria para reclamar de su pueblo. John, John, tranquilo, John, tranquilo, 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 John, tranquilo, John, tranquilo, 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 ¡Tranquilo, John! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, John!